Morir, me quisiera morir, deseando que dejara de existir, yo me quiero ya morir Jamás, jamás te engañé, si alguna vez partí, pero aprendí, no tienes que creer Música Morir, me quieres ver morir, deseando que dejara de existir, yo me quiero ya morir Jamás, jamás te engañé, si alguna vez partí, pero aprendí, no tienes que creer Música 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 Música